Un informe de la Contraloría reveló que con hasta un 44% de sobreprecio fueron compradas las canastas para el plan Alimentos para Chile. El plan buscaba entregar cajas de alimentos al grueso de la población y fue una de las medidas más publicitadas por el gobierno para mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19. El informe reveló que las mayores diferencias en canastas familiares versus precios alternativos se dieron en tres regiones, Tarapacá, Antofagasta y El Maule. Desde la Intendencia se desentendieron del tema. Bueno, sobre la noticia que ha estado circulando en distintos medios de comunicación nacional y regional respecto al sobreprecio de las cajas de alimentos, estamos a la espera del informe de Contraloría ya que hasta el día de hoy no hemos sido notificados ni hemos recibido nada relacionado con este informe que los medios han anunciado sobre el sobreprecio de las cajas de alimentos. Como negocio turbio o extraño, lo calificó el diputado por el Maule Sur, Jaime Naranjo. Una vez más que ha demostrado cómo al interior del gobierno hay algunos que aprovechan las crisis sanitarias y las dificultades que viven en el país para hacer negocios turbios o extraños. En definitiva, en la región del Maule se pagaron 36.820 pesos por caja frente a una alternativa promedio que valía 22.753, una diferencia de 14.067 pesos, más del 50% de la opción económica. Se pedirá citar a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, presidida por Jaime Naranjo, a las personas encargadas de las compras de mercadería del plan para pedirles explicaciones.